Lo que pasa es que en la noche de ayer le dejan botando veneno acá, al lado de la capilla y lamentablemente son cuatro perritos de aquí, que eran mascotas que tenían mis sobrinas eran los más queridos, no sé, personas de mal corazón, no sé si lo hicieron intencionalmente o no sé, pero lo que pasa es que son cuatro de aquí, de los perritos de mi hermana prácticamente y otro perrito de acá, del vecino de aquí de frente a la capilla y también he comunicado a otra vecina también de por acá, pues que también le han dejado botando veneno a un perrito también por allá Realmente no pudimos ver nada, solamente hay sospechas de ciertas personas pero no podemos decir nada todavía Más bien mi hija fue la que vio a los perritos que estaban venenados y a que mi prima le había mandado un mensaje porque ella ha sido la primera en verles abajo a mis dos perros Y bien, pues lamentablemente no le pudimos salvar y era un dolor tan grande para mi hija Y para nosotros, francamente, qué gente tan, qué corazón tan malo que hagan esto Bueno, yo pediría a las autoridades del municipio, me parece que hay un consejo que es parte para que cuiden el medio ambiente más que todos los animales, entonces que se venga aquí a la comunidad y que se sociabilice con toda la comunidad Que no se debe matar a los animales porque los animales son seres vivos al igual que nosotros Ellos no pueden hablar pero sienten igual que nosotros, entonces que sí se sociabilice aquí con la comunidad No sé, no eran para decir eso de morir a la gente, salir a atacar, no, es que ellos eran como de la familia Ellos pasaban aquí en espera de que uno de nosotros lleguemos primero para ellos encontrarnos aquí con esa alegría que ellos tenían Pues esa persona quisiera que sepa cuánto dolor sienten los niños al perder una mascota Y quisiera que tomen conciencia y hablen, digan, sabe que esto pasó, hice intencional o no fue intencional Pero que vengan y conversen con nosotros y no hagan ese daño Como digo, no es solo aquí en la casa, es de acá del vecino, de acá de la vecina también O sea, es una maldad esto Yo mismo, sí quisiera por favor, en verdad, tomar cartas en el asunto Que en verdad no se sabe si será, como dicen, maldad o querrán a alguien, en verdad, hacer un acto indebido Sí, en el tacho de basura que hay en la parte de afuera se encontró una funda negra con desperdicios Y se supone que ahí estuvo, que hubo veneno en eso, porque eso fue lo que comieron los animalitos Gracias por ver el video